Hola mis cosicas, bueno pues aquí estamos un día más con otra recetica Hoy os he hecho estas ricas patatas que le llamamos patatas al puñetazo Así como lo estáis oyendo, es un nombre super gracioso, pero así es como se llama Bueno, las he preparado para la familia y os las he grabado porque estoy segura que os van a encantar Muy fáciles de hacer, con ingredientes super sencillos y lo mejor de todo, la pintaza y lo riquísimas que están Así que vamos con los ingredientes y a prepararlas Pues lo primero que vamos a hacer para preparar esta receta es cocer las patatas Mirad, las patatas las vamos a cocer con la piel, las he lavado bien, le he quitado toda la tierra y todo lo que tuviese Y las vamos a poner a cocer en una olla con agua Como veis, mirad, las patatas son medianicas, son un poquillo más grandes que un huevo He intentado escogerlas todas del mismo tamaño para que se cuezan todas al mismo tiempo Y aquí ya tengo una olla con agua en el fuego Pues venga, vamos a poner las patatas aquí a la olla Así como digo, con la piel y con todo Le añadimos un puñadico de sal Y ya las vamos a dejar que se cuezan unos 20 minutos aproximadamente O hasta que las pinchemos y veamos que ya están tiernas por dentro Y ahora una vez que ya estén cocidas, pues continuamos con los demás ingredientes Bueno, pues ya tenemos las patatas cocidas Como veis, mirad, las he puesto aquí en un escurridor para que se vayan enfriando un poco Para que cuando le demos el puñetazo no nos quememos Bueno, mirad, ahora voy a hacer un majado Porque después de cocidas y darle el puñetazo las tenemos que meter al horno Pues voy a hacer un majado para pintarlas por encima Y le vamos a poner 3 o 4 dientes de ajo Un poco de perejil fresco o seco si no tenéis fresco Y 100 gramos más o menos de mantequilla Ahora lo vamos a derretir y lo vamos a hacer para poder pintarlas Los ingredientes que yo os digo, que yo os digo aquí, esto es orientativo Pues según las cantidades de patatas que hagáis Y esto es a nuestro gusto, más o menos lo que veamos Y luego, una vez pintada, le vamos a poner bacon Que tengo aquí, ataquicos Queso, queso rallado Yo le voy a poner mozarella y sal Así que, así de fácil Vamos a empezar haciendo el majado Bueno, pues para hacer el majado lo vamos a hacer en el mortero Mirad, vamos a poner aquí los dientes de ajo Ponemos también el perejil Vamos a hacer así una bolica Y lo vamos cortando Y añadimos sal aquí al mortero Así en puñadico Bueno, en este momento, ahora mismo, acabo de encender el horno a 200 grados Calor arriba y abajo Para que se vayan precalentando Porque las vamos a cocinar a 200 grados Voy a machacarlo todo bien Vamos a hacer un mojado Todo Y ahora, una vez que lo tenemos, como veis, bien machacado todo Pues ahora le vamos a poner aquí Los 100 gramos de mantequilla Que lo he disuelto en el microondes Vamos a mezclarlo todo bien Yo he puesto 100 gramos Pero si vemos que nos hace falta más Pues derretimos un poco más y listo Así Bueno, y ya tenemos el mojado listo para empezar a preparar las patatas Ahora, en la bandeja del horno he puesto un papel de hornear Y vamos a ir poniendo las patatas Bueno, mirad, ya están tibias Como su nombre indica Vamos a darle un puñetazo Le damos con el puño bien cerrado Y la chafamos ¿Veis? Que no queréis darle el puñetazo Pues las ponéis con un vaso Le dais así La chafamos Y listo Ahí Pero yo Voy a soltarle aquí un puñetazo Así Si tenemos una mejilla de rabia por dentro Pues ya Las vamos soltando Vamos a machacarlas todas Una vez que las tenemos machacadas Pues mirad Vamos a coger el mojado Que tenemos aquí reservado Que me voy a traer Un poquitín de aceite de oliva Y se lo vamos a añadir también Aunque no lo haya dicho Nada Un chorrico Tampoco mucho Me parece Poca cantidad Y así pues Ya de una Las dejamos pintar Y termina Y ahora ya con la brocha Ahí Vamos pintándolas todas Con el majado Que hemos preparado Las pintamos bien Por todo Y ya las tenemos todas Pintadas Así Voy a quitarle la piel esta Como veis No le he quitado la piel La dejamos así ¿Veis? Lo he gastado todo Ahora le ponemos por encima Madre mía Que bien huele esto ya Y aún no Están hechas Un poquitín de De bacon a taco Podemos ponerle jamón serrano Podemos ponerle jamón york Pechuga de pavo Lo que queramos Vale Vamos a A ponerle por todo Y ahora ya Por último Le ponemos el queso Rallado Yo estoy utilizando mozarella Pero el que vosotros queráis El de vuestra preferencia Que sea para gratinar Y listo Se lo ponemos por todo Por encima también Y ya Las tenemos listas Para llevarlas al horno Las voy a poner En la bandeja En el medio Unos 12-13 minutos Aproximadamente Lo único que tenemos que Dejarlo es Hasta que se cocine el bacon El bacon Y se funda el queso Porque la patata ya está cocida Así que Los minutos exactos Los digo ahora Cuando estén Pero sí Sobre 12-14 minutos A 200 grados El calor arriba y abajo Así que Ahora Continuamos Y después de 20 minutos En el horno Ya tenemos Nuestras patatas Al puñetazo Terminadas Mirad La he tenido Unos 14-15 minutos A 200 grados Y luego Lo he subido A 220 Y lo he tenido Otros 5 minutos Para que se dorara El queso por encima Y cogieran color Bueno Mirad que cosa más rica Y que pinta Y como huele esto Así que ahora ya Solo nos toca Pues ponerle En una bandeja de servir Las vamos a poner aquí Para servirle Y hacerle la foto De presentación Y ya las tenemos listas Para llevarlas a la mesa Mirad que pintaza Que cosa más rica Y como Os he dicho antes Un olor Espectacular De verdad Vamos a ponerle aquí Una ramica de perejil Bien chuli Para hacerle la foto De presentación Y listas Pues nada Esta es la receta De las patatas Al puñetazo Que os recomiendo Que hagáis Que como habéis visto Son súper fáciles Otra manera diferente De comer patatas Y están Exquisites Un beso para todos Y hasta la próxima receta